Hola a todos, la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Centro de Estudios Urbanos y Regionales les da la más cordial bienvenida a esta quinta sesión del ciclo de conferencias titulada Desigualdad y Pobreza en Guatemala Queremos agradecerle a cada uno de ustedes su presencia, no sin antes agradecerles el recibir la invitación y poder estar aquí con nosotros y compartir conocimiento a nuestros invitados especiales ingeniero Gustavo Arriola, sabe que esta es su casa, muchas gracias por acompañarnos y tenemos al licenciado Nelson Santacruz y al licenciado Hugo Rivas muchísimas gracias por atender siempre a nuestros llamados damos así inicio a nuestro programa y con ello tenemos las palabras de bienvenida a cargo del licenciado Florentín Martínez López, director del Centro de Estudios Urbanos y Regionales señores representantes de instituciones, organizaciones y dependencias de la Universidad de San Carlos de Guatemala señores conferencistas, personal de investigación y administrativo de salud señores estudiantes y profesores, buenos días el Centro de Estudios Urbanos y Regionales tiene entre sus áreas de investigación la dinámica social-territorial cuyo eje central es la población y sus condiciones de vida actualmente estamos llevando a cabo un nuevo ciclo de conferencias con temas o problemáticas que afectan a la sociedad guatemalteca esta quinta sesión de conferencias analiza una realidad persistente o como diríamos los analistas, una realidad cerca en nuestros países como lo es la pobreza en Guatemala según la última encuesta de condiciones de vida llevada a cabo en el año 2014 por el Instituto Nacional de Estadística señaló que la línea de pobreza extrema se situó en 5.750 cruzales estando por debajo de esta línea el 23% de la población con sus diferencias siendo el 11.2% en el área urbana y el 35.3% en el área rural 12% en población no indígena y 39.8% en población indígena siendo en el año 2006 un porcentaje, acá esta situación alcanzó al 15.3% por lo tanto comparado con esta última encuesta observamos un crecimiento de la pobreza extrema este valor cubre el costo del volumen de calorías necesarias para el ser humano con este ingreso se deja de cubrir las consumos no alimenticias mientras tanto el valor de la línea de pobreza total ascendió a 10.218 cruzales a ese año el 59% de la población estaba por debajo de ese nivel de ingresos siendo en el área urbana el 42.1% y en el área rural 76.1% para la población no indígena este alcanzó el 46.6% y para la población indígena 79.2% la línea de pobreza total incluye además de consumo alimenticio una cantidad adicional que corresponde al porcentaje de consumo no alimenticio hay que tomar en cuenta que las poblaciones se diferencian por la posesión de bienes materiales y por lo tanto el acceso a satisfactorios para medir esta situación de desigualdad existen diferentes índices está el coeficiente de GINI el índice de Atkinson y el índice de TENI mientras más cerca de 1.50 y más desiguales son los grupos poblacionales otro de los problemas es la generación de empleo nuestra sociedad se caracteriza por un alto porcentaje de población que es la adolescencia y la juventud hay desigualditos notorios entre los efectos y la demanda laboral la juventud no encuentra oportunidades laborales decentes y dignas que le permitan el acceso a un empleo bien remunerado a una cobertura del Instituto Guatemala de Seguridad Social o simplemente la formalización de su relación laboral a través de contratos escritos lo que se evidencia con la presencia de trabajo informal es por ello que tenemos la presencia de distinguidos profesionales con importantes conferencias sobre estas temáticas agradecimiento a ellos por haber aceptado la invitación muchas gracias y bien lo decía José Delgado hoy vi la realidad de mi pueblo y vi hoy como los más pequeñuelos nos hacen trabajar como hombres fuertes y como a los niños lloran con tristes lamentos viven los pobres teniendo una esperanza viven los pobres al fondo abajo del cimiento y viven los pobres albergando una esperanza dentro de esa esperanza es por eso que el día de hoy tenemos a nuestros invitados especiales que nos ponen sobre la mesa la oportunidad de analizar las distintas situaciones en el tema desigualdad y pobreza iniciamos nuestra primera conferencia no sin antes agradecerle de nuevo al ingeniero Gustavo Arriola por la posibilidad de tener con nosotros los informes de desarrollo humano y permitirlo socializarlos con ustedes el ingeniero Gustavo Arriola Juan posee estudios universitarios en las áreas de matemática y filosofía durante su trayectoria profesional se ha desempeñado como consultor en métrica y teoría del desarrollo humano asimismo en problemáticas del bienestar y la pobreza ha tratado temas sobre los cuales ha investigado y ha escrito artículos para revistas y libros desde el año 2013 es coordinador del informe nacional de desarrollo humano del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sin más le damos la bienvenida y lo dejamos en el uso de la palabra ingeniero Gustavo Arriola muchas gracias muy buenos días me escuchan bien estoy un poco mal de la idea que ya no me han sentado para platicar con ustedes es un gran gusto y le agradezco muchísimo la invitación que me han hecho del Centro de Estudios Urbanos y Internacionales donde hace algunos años tuve la oportunidad y el gran honor de trabajar también e iniciar algunos trabajos como estos entonces hoy les vengo a comentar un poco algunas ideas sobre el tema de pobreza y desigualdad que aunque muchas veces se relacionan de hecho íntimamente no son exactamente lo mismo algunas veces se confunden pero bajo la perspectiva del enfoque de capacidad el enfoque de capacidad es un enfoque conceptual un enfoque teórico que surge de los trabajos del pleno de la economía Marta Seng y de la filósofa Marta Luzman y ahora pues es toda una escuela de pensamiento van a interpretar los temas relacionados con el desarrollo entonces bajo esta perspectiva de capacidad trataré de comentarles cómo es que podemos leer el tema de la pobreza y desigualdad que ocurrió entre 1914 y 1991 que coincide con el fin del principio de la primera guerra mundial y la caída del muro de Berlín él caracteriza como que ese pequeño periodo que puede ser del siglo XX pues definió mucho de lo que actualmente es el mundo las relaciones internacionales el modelo de desarrollo que actualmente tenemos fue definido en esa época tanto así que después de la segunda guerra mundial hubo crecimientos sin precedentes en lo que la producción de riqueza estuvo acompañado de un criterio de occidentalización del mundo y también de modernización para entre comillas porque esos son conceptos que actualmente ya están en crisis y a todo eso pues con la connotación actual que se conoce se le llamó desarrollo es una vieja palabra pero actualmente se conoce como está asociada a esos procesos a esos procesos sociales que conllevaron a todo esto entonces como resultado de esto pues esta idea de desarrollo actualmente es muy cuestionada ha sido necesario volver a redefinirla de hecho el concepto de capacidad es un genio es otro momento y trata de redefinir el desarrollo actualmente se habla también del post-desarrollo hay corrientes que han del post-desarrollo que ya no es necesario a quienes proponen que no no es necesario proponer nuevamente ese crecimiento económico o entender desarrollo o evolución etcétera pero bueno eso es tema de otra discusión más amplia pero vamos a enfocarnos en el tema de la desigualdad del 2016 el ingreso global ascendió sin precedentes a 105 billones de dólares el ingreso nacional global de dólares medidos de capacidad adquisitiva esto para estandarizar estos dólares según los países esos 105 billones en español millones decimos millones de millones en francés y en inglés suelen hablar de miles de millones o millón si nosotros dividimos eso entre la población global tenemos de que ese sería un ingreso equivalente a 14.750 dólares por persona y si eso lo vivimos por anual por día esto es ante términos anuales tendríamos 450 dólares diarios entonces es una cantidad de ingresos que decimos es bastante alta pero actualmente en el mundo más de 750 millones de personas viven con menos de 2 dólares diarios que es la definición de la línea de pobreza internacional que también es cuestionada pero tenemos que 750 millones de personas no alcanzan para nada de ese crecimiento de pobreza ¿qué está pasando entonces con esa idea de desarrollo? entonces también se muestra actualmente y muchos estudios han demostrado que actualmente tenemos estamos en un mundo mucho más desigual estas desigualdades se han ido incrementando tanto verticalmente o sea entre clases como entre grupos y países que es lo que suelen llamar pobreza perdón desigualdad horizontal tal vez todo el mundo conoce el famoso estudio de Tomás Piquetino que él demostró y logró construir una serie de cómo ha ido cambiando la desigualdad en los últimos años y ha demostrado cómo se ha ido incrementando en 2015 se llevó a un hito histórico en el cual la riqueza del 1% de los más ricos en el mundo es igual o mayor que la del restante 99% según algunos estudios del Banco Suizo el gasto militar global en 2015 fue de más de 1.600 millardos de dólares mayor a lo que sería necesario para cubrir la brecha de pobreza extrema en todo el mundo entonces nos preguntamos de qué se trata todo esto cómo es que el mundo puede estar así ejércitos para proteger este modelo económico que ha ido generando mucha desigualdad y también pobreza por otro lado más de 700 millones de niños bajo la línea de pobreza extrema que es lo que significa que la gente no tiene ni siquiera para cubrir su canasta alimentaria todavía la cuarta parte de los niños en el mundo sufren retraso en su crecimiento más de 100 millones de jóvenes todavía no saben describir el ingreso es muy desigual al lado del mundo y hay países con ingresos muy desiguales dentro de sus poblaciones para algunos países los avances en su desarrollo social se han realizado después de las crisis que hubo las crisis financieras que hubo en el periodo de 2008-2009 que también tiene mucha relación con este esquema de desigualdad que se ha defendido en la época de desarrollo entonces la pregunta es si en Guatemala se ha reducido la desigualdad porque resulta que hay muchos estudios que dan como resultado que hay cierta reducción de la desigualdad en Guatemala si nosotros ordenamos por distintas partes de la población a la población guatemalteca tenemos un ordenamiento así más o menos de los ingresos de los ingresos familiares en los cuales de cada 100 quetzales pues el quinto mayo se va a ser 57 quetzales 20 quetzales es el segundo y así sucedía recientemente hasta llegar al primero que obtienen 3 quetzales de esos 100 quetzales según estos estudios sugieren que hay una reducción de los coeficientes de INE en los ingresos y que es esto de los coeficientes de INE para que muchos van a escuchar si tenemos este ordenamiento tenemos un ingreso promedio que podemos verlo a través de esta línea y que tanto se separa esa distribución real de los ingresos de esa distribución ideal nos mide el coeficiente de INE y el coeficiente de INE como ya dijeros va de 0 a 1 mientras 1 es la desigualdad absoluta 0 es la equidad absoluta entonces que tanto se distancia la distribución real de los ingresos nos mide el coeficiente de INE según algunos estudios que consideran las encuestas de hogares principalmente las encuestas de condición de vida el coeficiente INE se redujo de 0.58 a 0.54 no obstante en el último informe nacional de desarrollo humano se muestran algunos datos que permiten concluir que fue una reducción de la desigualdad hacia abajo esto significa que fue una reducción de los ingresos principalmente de los estratos medios por otro lado las encuestas de hogares subestiman los estratos más altos es que 1 o 2% de los más ricos no son capturados por las encuestas de hogares entonces el coeficiente de INE de hecho si se redujo entre los estratos que se capturan las encuestas de hogares y esto se puede mostrar a través de esta gráfica este es el ingreso laboral promedio de los grupos medios y estratos bajos en precios constantes de la 1.14 ponemos precios constantes porque la inflación ha afectado duramente el poder adquisitivo de los ingresos de las familias entonces vemos que el ingreso del promedio del país se mantuvo relativamente constante a principios de la década pasada después tuvo un retroceso bastante fuerte pero que los ingresos que más decayeron fueron los estratos medios los estratos humanos la población indígena que se acercaron más a los estratos bajos al estrato rural a la población indígena que son los que cuentan con menos ingresos en general entonces de hecho si hubo una reducción hacia abajo en el sentido de que se compactó más la distribución pero aquí hace falta el estrato alto y la encuesta permite capturar una parte de ese estrato pero para poder meterlo en esta gráfica es necesario compactarla porque no cabe aquí entonces aquí está la distribución según la encuesta pero estudios recientes muestran que para poder medir la desigualdad ya considerando esos estratos altos es necesario considerar las cuentas nacionales actualmente pues podemos ver a través de las cuentas nacionales como se distribuyen los ingresos entre distintos sectores productivos sectores productivos y si analizamos el PIB con el enfoque de ingresos vemos que las remuneraciones que son los ingresos que se destinan a los trabajadores se han reducido del 33% a 30% en ese periodo esto es sistemático porque cada año se puede capturar a través de las cuentas nacionales de hecho trimestralmente como va reduciéndose o papelizándose la clase trabajadora mientras que la participación de las empresas es decir el excedente de explotación se ha incrementado de un 38% a un 42% aquí hay que mencionar que los países más desarrollados tienen una participación en el propio interno bruto de las remuneraciones de hasta 75% Guatemala está muy lejos de eso con un 30% entonces esto nos confirma que la desigualdad de hecho se ha implementado en el país pero en el estrato más alto esto tiene mucha relación con el modelo económico que se ha impulsado también eso van a poderlo leer en el informe que se les entrega y se muestra como los sectores que más han impulsado que han crecido más por ejemplo el sector de minería el sector extractivo general tiene un excedente de explotación que puede alcanzar hasta el 65% y el sector de electricidad ha llegado a alcanzar el 80% de excedente de explotación estos estudios recientes a inicios de este año se publicó un estudio que corregía los coeficientes de Gini utilizando las cuentas nacionales y las impuestas de hogares entonces la distribución de ingresos del coeficiente de Gini en las barras más oscuras se muestra antes de la corrección y de hecho Guatemala aparece ya por ahí como uno de los más altos es corregido de acuerdo a las cuentas nacionales y el coeficiente de Gini suele cambiar y subir arriba de un límite que es considerado un límite crítico que es el de .6 o 60 como se le quiera ver resulta que Guatemala sube su coeficiente de Gini de ese .43 a .63 que está arriba del límite crítico este límite crítico según algunos estudios que se han publicado muestra que los países que tienen un índice de Gini arriba de 60 tienen muchas dificultades para poder lograr la paz social y lograr construir cierto nivel de identidad y por lo tanto genera mucha conflictividad esto también es capturado por el informe que van a tener en sus manos entonces Guatemala está ya con esa corrección de acuerdo a las cuentas nacionales entre los 10 países más desiguales de esa distribución que comparte con algunos países africanos y también Latinoamérica es la región más desigual del mundo según la si lo vemos ya por regiones y Guatemala pues está en esta es un problema que se ha ha sido estudiado ampliamente en Latinoamérica porque es un grave desafío lograr reducir la desigualdad en América Latina la desigualdad por otro lado tiene nombre y apellido la desigualdad no afecta a todos por igual hay grupos que están más afectados por la desigualdad así por ejemplo vemos y estratificamos a la población en 5 estratos la población indígena está principalmente ubicada en los estratos más bajos mientras que los estratos aquí está la población indígena mientras que el estrato alto está principalmente ocupado por población no indígena eso por decir la población indígena está tiene menos ventajas en la distribución del bienestar hay amplias brechas del desarrollo humano si lo vemos en términos del índice de desarrollo humano resulta que en Guatemala hay estratos sociales que corresponden al 60 del 80% de la población que tienen índices de desarrollo humano parecidos a los de África subsahariana mientras que tenemos un estrato medio y un estrato alto que tiene un índice de desarrollo humano que se parece al de países como España como Portugal como Argentina y Chillo esa desigualdad también se puede ver a nivel territorial los índices de pobreza más altos y los índices de desarrollo más bajos se ubican en la región noroccidental y en los municipios donde habita la población indígena principalmente la población rural por otro lado también se muestran los estudios que las tres ventajas son acumulativas a lo largo del ciclo de vida es decir las personas que nacen en un contexto de desigualdad acumulan a lo largo del ciclo de vida esa desigualdad un ejemplo muestra el informe global de desarrollo humano que se publicó recientemente como la desigualdad entre hombres y mujeres comienza desde el nacimiento en muchos países hay incluso infanticidio femenino y abandono de niñas debido a que no tienen incentivos hay más baja tasa de matriculación en la educación primaria y secundaria de las mujeres en Guatemala eso también se aplica a los pueblos indígenes hay falta de atención de acceso a atención médica etcétera y así a lo largo de la vida se van acumulando desigualdades de tal manera que la gente que está ya los adultos han acumulado una gran cantidad de desigualdades que representan ventajas sistemáticas para poder acceder al desarrollo la mayor parte de la población en el caso de Guatemala no vive en las cabeceras departamentales de hecho el 64% de la población vive en municipios que no son cabeceras departamentales y el 81% de la población indígena no obstante la presencia del estado nos muestra el índice de presencia del estado en general el estado nos muestra que el estado está principalmente concentrado en algunas cabeceras departamentales en la capital entonces toda la región de María que se envía en este mapa es donde habita la gran mayoría de la población y donde no hay presencia de las instituciones del estado que pueden facilitar a promover el desarrollo y generar cambios en el esquema de desigualdad bueno tenemos aquí un panorama bastante general de cómo está la desigualdad en el país tenemos algunas evidencias de que la desigualdad se ha implementado y esto pues a tono con la realidad global porque esto es un fenómeno global pero por qué es relevante la desigualdad hay muchas tesis que dicen que la desigualdad es necesaria para poder lograr el desarrollo que no se puede repartir el pastel si el pastel no crece etcétera ese tipo de metáforas y pues la desigualdad tiene puede tiene contradicciones en varios sentidos en primer lugar hay argumentos normativos en contra de la desigualdad que tienen que ver con las teorías de la justicia que es una sociedad justa de hecho hay toda una teoría que surge en los años 70 con los trabajos de Leon Rose donde se trabaja el tema de la justicia teoría de la justicia que es una sociedad justa y cualquiera que sea la corriente política que se defienda va a tener va a suceder sobre una una teoría de la justicia que defiende algún tipo de igualdad algunos dicen que puede ser igualdad de libertades otros dicen que es igualdad de bienestar igualdad política etcétera pero es siempre cualquier posición política va a defender un tipo de igualdad entonces tenemos una teoría de la justicia que tiene una ética con la cual podemos soportar la desigualdad también hay estudios que son más que tienen que ver con observaciones psicológicas hay un hay un rechazo psicológico inherente de los seres humanos a la desigualdad y esto ha sido incluso demostrado con estudios con niños que los niños de hecho repudian cuando hay un escenario donde uno de los niños por ejemplo acumula más juguetes que se dio que nosotros entonces en otras sociedades también se ha estudiado como la gente rechaza cuando hay desigualdad hay argumentos normativos y argumentos psicológicos pero también hay argumentos que son más operativos que tienen que ver con el bienestar y con la eficiencia de los sistemas es decir también hay argumentos que nos muestran como la desigualdad constituye barreras para el desarrollo que tienen que ver con la distribución del bienestar y con la eficiencia de los sistemas económicos vemos en esta distribución nuevamente que va a ir apareciendo varias veces la distribución de los ingresos en el país en este caso tenemos también comparada con la distribución del consumo vemos de que manera para una buena parte de la población en Guatemala el ingreso es dificilario es decir el consumo es mayor que el ingreso esta población tiene que buscar otros mecanismos para poder suplir ese déficit que tiene de ingresos para poder cubrir el consumo por otro lado para ese 60% de la población que constituyen los hogares necesitarios el consumo mientras más se cerca a los extratos más bajos apenas alcanza para cubrir la alimentación conforme van subiendo alcanza tal vez para cubrir algunos otros bienes y servicios transporte educación salud y vemos que el estrato cuatro que es el cuarto quinto este 20% sale como de 5% más de tablas ingreso consumo básicamente igual y el único estrato que tiene pues un superávit que son excedentarios es el 20% de la población que es el estrato que tiene ingresos para poder ahorrar ingresos para poder invertir para poder generar ciertas condiciones y activos productivos la desigualdad por otro lado se ha estudiado que facilita la concentración del poder y la llamada conflictividad esto porque en el caso de Guatemala pues este 80% de la población que son los que están en tablas o deficitarios son mayorías sin influencias en las decisiones políticas del país no tienen poder de participar en el sistema de partidos políticos por todas las barreras sistemáticas que tienen esta población tiene desventajas en disputas estratégicas esto también está ampliamente documentado en el informe de desarrollo humano como estas poblaciones a las que pertenece mucho de las áreas rurales cuando llegan empresas llegan proyectos principalmente extractivos que pueden afectar a la población no hay estudios que documenten cuáles van a ser los efectos y estas poblaciones pues no tienen los recursos necesarios para poder entrar en una disputa con las empresas o los proyectos que definitivamente tienen mucho más acceso a los medios para ello acceso al sistema de justicia por ejemplo o a todos los mecanismos políticos que existen para la resolución de este tipo de conflictos por otro lado resulta que la parte más alta que es a donde pertenecen quienes sostentan estos proyectos constituyen poblaciones que tienen línea directa con los factores de poder son quienes hablan directamente con los diputados con los jueces y también incluso con el presidente creo que la salida del anterior ministro de economía es una muestra de eso de cómo de un momento para otro a través de un whatsapp se va de un momento para otro sin poner esta discusión democrática ni nada entonces es población que tiene influencia en las políticas económicas en la formulación de los marcos normativos constantemente están buscando la manera de iniciarse privilegios fiscales y poder tener legislación que les facilite salarios bajos y tienen ventajas en disputas estratégicas les pueden contratar a un bufete de abogados para poder defender sus procesos e imponer cualquier tipo de amparos también hay algunos estudios porque el informe también se muestra eso la viabilidad de una sociedad depende en buena medida en la capacidad de alcanzar un mínimo de bien común que puede definir cuál es esa inequidad de una sociedad tenemos grupos diversos de la sociedad estos grupos de la sociedad van a tener en común un espacio de equidad y ese bien común se fundamenta en encontrar un espacio de igualdad que legitime una identidad de esa sociedad que sea un país que sea una región etcétera pero en países que son muy desiguales el achicamiento de ese espacio de equidad incrementa las barreras para poder construir esa identidad nacional y aquí tenemos otro argumento en contra de la desigualdad en países muy desiguales no se puede construir ese espacio de equidad si no está fundamentado en un bien común que al mínimo puedan compartir los ciudadanos y ciudadanas de esa comunidad las desigualdades por otro lado también otro argumento operativo establecen barreras para el ascenso social y la reducción de la pobreza esto porque ese 60% que está en pobreza que más o menos coincide en muchos de los estudios no cuenta con acceso a factores de movilidad social no cuenta con acceso al sistema de salud ahí es donde está principalmente la población los niños que están en condición de depresión crónica ese 45% está en estos estratos y ya comienza su desventaja desde que son niños no pueden contar con educación de calidad no pueden elegir qué tipo de educación van a tener y el sistema de educación no les brinda soluciones al respecto y no cuentan con la posibilidad de agenciarse activos productivos no cuentan con posibilidad de ahorro ni de crédito y aquí es donde la juventud y la niñez están en riesgo de factores criminogénicos en estos estratos se concentran los factores de transmisión intergeneracional de la pobreza y la desigualdad por otro lado la población vulnerable que es la población que le llamamos que estaba a tablas es población que de alguna manera salió de la pobreza pero es población que es vulnerable a una recaída a la situación de pobreza dado que si hay un choque económico una crisis o bien hay un desastre que se deriva de algún evento natural pues esta población fácilmente puede caer nuevamente en pobreza por otro lado la población que tiene más alternativas de descenso social debido a que tiene un cierto superávit en sus ingresos que puede contar con activos productivos ahorrar etcétera y puede pues contar con cierto nivel de educación de calidad se concentra en ese estrato el más alto pero bueno estamos hablando de reducción de la pobreza y eso nos conecta con la idea de pobreza y la pobreza pues no que no es lo mismo que desigualdad si bien tiene mucha relación como estamos viendo en estas gráficas no es lo mismo hay sociedades que son muy desiguales que no tienen tanta pobreza que han logrado reducir la pobreza como Chile hay también sociedades que no tienen que tienen mucha pobreza pero que no tienen tanta desigualdad donde casi toda la población está en pobreza y también hay poblaciones que obviamente tienen círculos virtuosos en los que se ha reducido tanto la pobreza como la desigualdad y esto suele coincidir con los indicadores de bienestar y desarrollo que van más allá de los ingresos entonces la pobreza se puede entender desde muchas formas en primer lugar como pobreza subjetiva como la gente se considera pobre y esto si tiene mucha relación más estrecha con la desigualdad cuando la gente está en condiciones de desventaja con el resto la gente siente que está en condiciones de pobreza y bueno pues hay muchas razones la gente suele pensar que no tiene acceso a determinados factores que le propician bienestar y la gente misma responde muchas veces en un estudio que se hizo hace unos 4 años en Guatemala mucha gente pensaba que eran pobres porque tenían que emigrar a otro país para poder agenciarse los alimentos la gente decía que eran pobres porque estaban deteriorando su ambiente las niñas decían que eran pobres porque tenían que dedicarse al cuidado o de los hermanitos o cuando ya están embarazadas desde el año nocturno a cuidar de los otros entonces los factores de pobreza pueden ser muchos y la gente también tiene criterio para decir esto y también está un criterio objetivo para poder ver la pobreza que podemos decir que es observable de alguna manera y también incluso médica podemos establecer una métrica de esa pobreza y hay criterios relativos con relación a la pobreza que tienen que ver con cuál es el estándar promedio de una comunidad y la población que se aleja mucho de ese estándar estas medidas relativas de pobreza se utilizan en países que han alcanzado cierto nivel de desarrollo y en Europa son muy utilizadas la gente que se aleja determinadas medidas estadísticas de la media o de la mediana es considerada pobre y recibe determinada asistencia social para poder equilibrar esa desigualdad entonces si dan cuenta esta tiene mucha relación por la desigualdad cuando son medidas relativas pero cuando son medidas absolutas se entiende que son carencias o privaciones respecto a los estándares normativos específicos aquí se establecen umbrales digamos umbrales de bienestar que puede tener que ver con los ingresos como el consumo o con otras medidas multidimensionales como vamos a ver entonces la gente que no cuenta con ese determinado tipo de bienestar se considera que está en condición de pobreza en estos países que tienen altos niveles de pobreza son las medidas que se utilizan más debido a que contamos tenemos realmente una pobreza absoluta porque no se alcanza con esos niveles de bienestar la línea relativa funciona cuando la mayor parte de la población alcanzó esos estándares mínimos y para medir absolutamente la pobreza hay medidas unidimensionales que tienen que ver con una medida respectiva que es un proxy del bienestar una distribución de bienestar que puede estar representada por los ingresos por el consumo o bien por agregados del bienestar hay medidas multidimensionales como las necesidades básicas insatisfechas que se utilizan acá en Guatemala de hecho hay mapas sobre esto y se ha utilizado bastante para tener políticas públicas hay también medidas multidimensionales basadas en el enfoque de desarrollo humana y capacidad que es algo de lo que hemos estado hablando y les comento un poco el contexto en Guatemala para la medición de la pobreza antes de los acuerdos de paz no había básicamente acceso a las estadísticas sociales y a datos de información geográfica entonces el país no contaba con las estadísticas que fueran confiables casi que todas las estadísticas eran box popular Guatemala tiene un 80% de pobreza Guatemala etcétera tiene un 80% de normalidad pero no había estadísticas que permitieran representar esas afirmaciones los acuerdos de paz permitieron que se impulsara a través del instituto de estadística el mejoramiento de las impuestas de condición de día un programa llamado COVID y eso permitió tener estadísticas relativamente más aproximadas a la realidad con ciertos estándares internacionales desde 1999 comienza una evaluación de la pobreza que comienza primero con un enfoque de ingresos se aprovecharon para eso las impuestas de ingresos y gastos familiares que de hecho están útiles su destino es para establecer los precios las gastas de precios y ellos se utilizaron para las primeras mediciones de pobreza también por otro lado en esos años se suscribe la declaración del milenio que define nuevas directrices se plantea la pobreza como objetivo central de desarrollo la erradicación de la pobreza en ese momento era la reducción a la mitad de la pobreza objetivo que se alcanzó a nivel global la terapia no lo alcanzó como sabemos y los objetivos de desarrollo sostenible podemos hablar de esto de la agenda global de desarrollo ha ampliado recientemente esas perspectivas pero la pobreza y la desigualdad siguen estando en el centro de esta discusión entonces el programa MECOMI permitió ampliar las consideraciones de la pobreza hacer estudios mucho más a profundidad dado que son encuestas muy amplias que tienen muchas variables nos permiten hacer estudios de cuáles son determinantes de la pobreza etcétera y pues a la altura a esta altura se han realizado cuatro encuoles el criterio unidimensional para la para la mención de la pobreza que es a través de líneas de pobreza se basa básicamente si tenemos un ordenamiento de menor a mayor de la población establecemos un umbral de pobreza que casi siempre coincide con una determinada canasta básica la gente que está abajo de ese umbral pues es considerada pobre y la gente que está arriba pues es no pobre las ciencias de pobreza pues se vienen en función de esta distribución la primera crítica que se hizo a esta medida fue de que si tenemos dos comunidades con cinco personas por ejemplo y este es el umbral de pobreza ambas nos van a decir que la pobreza es de 60% pero no nos dicen de qué manera esta comunidad tiene población que está mucho más en pobreza que esta entonces para eso pues se estableció una serie de medidas que en la jerga de la misión de pobreza se les conoce como FGT con el apellido de los creadores que nos permite ver qué tanto se aleja la gente de la línea de pobreza y ver qué tan profunda es la pobreza con diferentes factores no se puede poner exponentes y decir si nosotros estamos diseñando una estrategia de reducción de la pobreza podemos medir eso por el municipio o comunidad e ir agregando factores y decir bueno donde logremos tener los recursos vamos a focalizar estas comunidades que cumplen con el criterio de FGT2 que se da aquí se concentra la población y ahí nos vamos a enfocar en reducir la pobreza entonces tenía ventajas de esta medición en los objetivos de desarrollo milenio se muestra que la pobreza está estrechamente relacionada con la desigualdad en Guatemala desde las primeras mediciones de los objetivos de desarrollo milenio no se volvió a oficializar el dictador de pobreza con ingresos se establecía que había una línea de pobreza de un dólar que después fue modificada a 1.25 después a 1.90 pero Guatemala desde 2006 dejó de medir esa pobreza muy probablemente por razones políticas entonces no tenemos cifras estamos con cifras oficiales para Guatemala para poder medir la pobreza de ingresos hay cifras que han publicado varios estudios pero de hecho hay un estudio que está estandarizado a nivel latinoamericano que muestra que la pobreza se habría incrementado a 3 millones de personas en la estandarización internacional latinoamericana de 4 dólares entonces aproximadamente 3 millones de personas caían en la pobreza bajo consideración de ingresos esto de alguna manera coincide también con las medidas oficiales que en Guatemala se han oficializado son las que siguen el criterio de consumo para el cual se realizan las encobes que nos muestran como la pobreza general si bien se redujo después de los acuerdos de paz muy presumiblemente debido al impacto que tuvo en las políticas en la primera fase de los acuerdos de un 56 a un 51 pero después empezó a incrementarse hasta llegar a cerca del 60% al igual que la pobreza extrema que había logrado reducirse a un 13% y actualmente del 3% que superó incluso el punto de origen en que se estableció como línea base para el objetivo de salud evidente si consideramos los ingresos pero esta no es una medida oficial vemos como si tomamos en cuenta la canasta básica de alimentos podemos ver también cuántos hogares no cuentan con acceso a esa canasta básica de alimentos después de los acuerdos de paz se había reducido al 45% y actualmente alcanza al 53% la población que no cuenta con ingresos suficientes para cubrir la canasta básica de alimentos desde la cual la población indígena y rural llega hasta casi un 72% 72% bueno la otra pregunta que surge después de estudiar esto es igualdad y pobreza de qué es lo que queremos medir y lo que queremos priorizar entonces dentro del enfoque de capacidad se propone pasar de la exigencia de igualdad a la de equidad entendida multidimensionalmente toda acumulación de teoría política lleva a una exigencia de justicia como habíamos comentado anteriormente algunas hablan de libertades igualdad de libertades usualmente se centra en estas libertades en la visión muy restringida de mercado la libertad es un concepto muy amplio muy complejo usualmente estas visiones neoliberales se me puede llamar que finalmente se suscriben ciertas teorías se centran principalmente en libertad de mercado y hay otras teorías que muestran que defienden la idea de que debe haber igualdad de acceso a bienestar maximizar la actividad social de hecho en esta se basa mucho en los estados de bienestar que fueron promovidos después de la época de la Semana Guerra Mundial pero el tema la dificultad del enfoque de bienestar o de la utilitarista que se le puede llamar es de que uniformizan de alguna manera ese bienestar lo consideran que ese bienestar puede ser medido para todas las personas de igual manera construyen funciones de bienestar homogéneas y no muestran diferencias que puede haber por sexo por ejemplo por pertenencia ética por el fenotipo porque muchas personas son discriminadas por la cosmovisión por la relación con el ambiente etc es decir la gente según la comunidad según su propia descripción va a tener distintas visiones de qué significa bienestar entonces el utilitarismo falla en homogenizar y concibir lo que ellos llaman felicidad en función de una medida de bienestar que es homogénea y que usualmente aterriza en términos monetarios la perspectiva de capacidades humanas trata de demostrar de qué manera la gente puede tener esquemas alternativos de la vida que se puede realizar y el enfoque de capacidad que es el enfoque que sustenta el desarrollo humano el informe de desarrollo humano defiende que lo que es necesario promover es la capacidad de la gente para poder realizar vidas valiosas esto quiere decir esquemas que permiten a la gente realizar lo que pueden definir a lo largo de su vida que haya condiciones adecuadas para eso y no solo eso sino que la gente tenga el empoderamiento suficiente del poder político pero también el empoderamiento ciudadano en el caso de lo que se llama la agencia convertirse en agentes para poder transformar su realidad el espacio de capacidad por otro lado es multivariable no se puede entender solo con una dimensión el problema que tiene el enfoque de capacidad es que es múltiple las condiciones para poder generar capacidad son muchas la educación poder contar con salud poder contar con espacios políticos etc el progreso la desigualdad y la pobreza aquí están dos de los temas que estamos tocando son aspectos de la misma realidad multidimensional y aquí logramos hacer una síntesis pobreza y desigualdad si bien son distintos pertenecen a un mismo fenómeno que tiene que ver con todo el desarrollo y que tiene que ver con el progreso si lo tenemos como avance en desarrollo pero es una realidad multidimensional que no se puede medir solo en los términos que proponía la modernidad la industrialización ni lo que se conoce muy generalmente como occidentalización hay tres grandes esferas que se definen dentro de este enfoque el bienestar la justicia entendida como justicia social o ordenamiento de la sociedad agencia como empoderamiento para que la gente pueda actuar y la pobreza pues que representan múltiples desventajas que son privaciones a la capacidad humana el enfoque multidimensional es coherente con los objetivos de desarrollo del milenio y con los objetivos de desarrollo sostenible permite el diseño finalmente de canastas de bienestar para diseñar políticas públicas según privaciones específicas permite evaluar el impacto directo de intervenciones políticas y políticas de reducción de la pobreza y el efecto agregado que pueda tener permite medir diferencias de género y otros estratos que usualmente las medidas de los hogares por ejemplo las medidas de pobreza basadas en el consumo nos permiten decir cuál es la pobreza de las mujeres porque la pobreza es la pobreza del hogar y nos dice qué pasa en términos de ese hogar para poder emprender estas políticas son tres grandes fases las digo rápidamente primero la definición es necesaria de esta discusión un debate plural sobre el contenido de bienestar poder tener medidas adecuadas para poder capturar la realidad y esas definiciones que tengamos de bienestar por ciencias igualadas lo cual implica un fortalecimiento necesario del INE lo cual es una agencia nacional debido a su importancia complementariedad de las métricas y la aplicación del mejoramiento de las capacidades de investigación es decir los centros de investigación son fundamentales para poder abordar estos problemas las estrategias de reducción de la pobreza pues deben estar basadas tanto en estas definiciones investigaciones métricas y tienen que coincidir con estrategias de país no tienen telares de mediano tienen que ser de mediano y largo plazo y tienen que hacerse de manera plural y poder lograr una articulación multidimensional poder pasar de esa medición multidimensional a una política multisectorial voy terminando rápidamente con algunos de los indicadores que muestra este enfoque de capacidad que son indicadores que únicamente son como un termómetro que son tres grandes líneas como decía que tienen interacción el avance en desarrollo la desigualdad que existe en ese desarrollo y la pobreza ahora multidimensional veamos primero rápidamente el índice de desarrollo humano si lo vemos a nivel internacional Guatemala se ubica abajo de un 65% de los países un poco lejos de América Latina y abajo de Costa Rica El Salvador y Nicaragua el único país los únicos dos países que están abajo de Guatemala en la región son Haití y el Número que tiene una crisis reciente también estas barras nos muestran como ha crecido el índice de desarrollo humano en Guatemala en las últimas décadas y vemos que en la última década se ha reducido bastante el avance del índice de desarrollo humano principalmente por la reducción de las tasas de matriculación y el deterioro de las condiciones de salud del país en cuanto al índice de desigualdad podemos ver que el índice de desarrollo humano permite ajustarlo por la desigualdad y decir hay una pérdida de desarrollo humano por la desigualdad y resulta que Guatemala pierde aproximadamente el 30% de su índice de desarrollo humano por desigualdad lo cual es menor también que los otros tres países de Centroamérica América Latina pierde en promedio 23% y Honduras pierde más o menos lo mismo que Guatemala de lo que más pierde Guatemala es en ingresos y en educación 34% y 33% y 36% es muy importante la desigualdad de género el último informe del global de desarrollo humano dice sin las mujeres no va a ser nunca posible el desarrollo humano y es porque es una desigualdad que afecta a la mitad de la población del mundo básicamente ningún país del mundo ha logrado erradicar la desigualdad de género incluyendo los más desarrollados entonces el último informe hace hincapié especialmente en la desigualdad de género que como decía es bastante difícil de poder medirla por las medidas oficiales que existen o las tradicionales o bidimensionales en la medición de pobreza de género vemos que Guatemala está bastante arriba aquí esto es de menor a mayor en términos de desigualdad de género medía en términos de desarrollo humano finalmente paso al tercer grupo de indicadores de desarrollo que es pobreza multinacional donde ya no entendemos solo como la dimensión de bienestar ya sea consumo o ingreso sino entendemos que tenemos un espacio de privaciones en las capacidades humanas si vemos que este círculo de alguna manera nos representa cuáles son todas esas privaciones podemos en primer lugar contar todas las personas mapear la gente que está con determinada cantidad de privaciones cuántos sugerencias privaciones después también podemos medir cuál es la intensidad de las privaciones que sufre la gente el índice de pobreza multidimensional nos muestra una combinación tanto de cuánta gente padece la pobreza como la intensidad de esa pobreza así vemos que para el esquema para Guatemala aquí vemos rápidamente podemos ver cuáles son algunas de esas privaciones acceso a limitado saneamiento escolaridad menor de cuatro años por ejemplo personas que viven con hacinamiento de sus viviendas gente que no tiene acceso a agua gente sin acceso a saneamiento etcétera van a poder verlo en su informe y podemos mapear aquí cómo está la situación del país y ver cuál es la intensidad de esa privación y nos permite construir un índice de pobreza multidimensional que por otro lado también nos permite ver cuál es la profundidad de esas privaciones y tenemos curvas de pobreza entonces para poder definir políticas públicas podemos ver cuáles comportamientos de esas curvas y decir bueno nos vamos a enfocar en estas privaciones que son las más profundas y vamos a diseñar políticas que nos permitan reducir esta pobreza en el informe también van a ver cómo se pueden ver diferentes niveles de pobreza y si agregamos todo eso en un solo indicador podemos ver que también esto es coincidente con que hubo una reducción de la pobreza y después un incremento también esto coincide con que hubo más de 3 millones de personas que pasaron en la condición de pobreza bajo la perspectiva multidimensional en ese periodo estudiado entonces rápidamente algunas de las acciones sugeridas bajo el enfoque de capacidad necesario proponer entender acciones afirmativas respecto a la población que está más desfavorecida promover las capacidades humanas bajo un enfoque multidimensional de condiciones de posibilidad para logros diversos cómo estudiar cómo empoderar a la gente para poder para que pueda construir su vida de acuerdo a un bienestar más plural cómo se puede gestionar la diversidad en Guatemala cómo poder construir un estado plural que represente a esa diversidad del país es necesario construir un modelo económico incluyente como ya vimos es un modelo que construye más desigualdad y una política fiscal que sea progresiva es necesaria la universalización de capacidades básicas cómo partimos de qué teo de universalización cómo universalizar la educación esto pues ya es sólo para mostrar de qué manera es un modelo el modelo económico en Guatemala se ha priorizado la estabilidad macroeconómica con diferencia de su impacto de la calidad de vida vemos que Guatemala es el país que menos ha variado en su tasa de crecimiento en los últimos 20 años en toda América Latina lo cual nos dice que la estabilidad ha funcionado y también Guatemala ha crecido más que dos tercios de los países en América Latina pero eso no se ha traducido en mejor desarrollo humano ni en reducción de la pobreza esto en gran medida porque los sectores que más han impulsado como comunicaciones vías electricidad no son los que generan más empleo vemos que entre vías electricidad por ejemplo no generan ni siquiera el 1.5% de empleado en el punto la gran mayoría de la población sigue en el camino de agricultura comercio industria natural el cual nos dice de qué manera ese modelo para ser incluyente necesita promover empleo digno el desafío fiscal pues volvemos nuevamente a nuestra gráfica de consumo e ingreso sabemos que los impuestos indirectos afectan principalmente el consumo mientras que los impuestos directos son los que afectan al ingreso y la gente que tiene superávit de ingreso con relación a su consumo es la población del último argentino pero en Guatemala la mayor parte de los impuestos son indirectos los impuestos directos apenas alcanzan el 31% lo cual define una política fiscal con saldo negativo o sea regresiva en un estudio que se ha hecho para ver qué impacto tiene la política fiscal que incluye desde los ingresos hasta el gasto social en Guatemala se ha mostrado que la gente que pertenece principalmente a este estrato se ve más empobrecida después de la política fiscal es decir por esta distribución que existe de ingreso gasto social finalmente el saldo es negativo y la política no tiene éxito en reducción de la pobreza todo esto pues también es motivo de otra discusión de otra conferencia pero anoto dos temas que son fundamentales para la reducción de la pobreza que es el cambio del modelo económico y el cambio en el tema fiscal rápidamente cuatro organizaciones de política pública este muestra la multidimensionalidad lo vamos a enfocarnos el primero llegar a los excluidos de políticas universales como universalizar la educación la salud es un tema que en los países que han logrado el desarrollo pues fundamenta tanto la reducción de la desigualdad como de la pobreza universalizar la educación reduce la desigualdad de hecho desde la formación y el empoderamiento también el tema de las mujeres aparece aquí aplicar medidas para los grupos con necesidades especiales utilizar la discriminación positiva por gente que concentra ventajas específicas fomentar el desarrollo humano para grupos marginados construir un desarrollo humano resiliente considerar que hay mucha vulnerabilidad a factores que puedan asomarse como el cambio climático o las crisis económicas empoderar a los más excluidos y eso tiene que ver con medidas políticas como garantizar el acceso a la justicia empoderar a los derechos humanos aumentar la inclusión y garantizar el acceso a la religión de cuentas que la gente tenga capacidad de demandar al estado de sus funcionarios que promuevan políticas públicas en su favor termino con esta frase en Guatemala en países con altas desigualdades como Guatemala que son desigualdades tanto horizontales como verticales también en el tiempo el desarrollo humano solo será posible si se eliminan esas barreras que limitan el progreso de las mujeres de las jóvenes y las jóvenes y las minorías y una cita pues que todo mundo conoce de un poco que está muy en la con esta propuesta de la agenda global muchas gracias muchas gracias vamos a tener la posibilidad de hacer una ronda de preguntas por favor iniciamos muchas gracias excelente conferencia que nos introduce a la conceptualización que se está creando actualmente en materia del desarrollo humano y estamos seguros de que este próximo informe va a implicar un cambio cualitativo en cómo se está abordando el asunto le agradecemos su conferencia yo quería un poco aprovechar para preguntarle comentar y preguntarle lo siguiente de cómo la realidad digamos a veces es sectorializada en el análisis segmentada ¿verdad? esto evidentemente en la realidad y en las soluciones está muy vinculado con otros dos importantes ámbitos el de los derechos ¿verdad? y en particular el de los derechos políticos y el de la planificación ¿verdad? lo que yo puedo observar es que cuando uno analiza esos otros dos segmentos tiene a estar bastante ensimismado en sus aspectos técnicos específicos y tiene que regresar o recurrir a lo que es este ámbito para verdaderamente situar la dimensión de la problemática ¿verdad? y a partir de ahí sopesar la ruta pero eso realmente ha puesto mucho ¿verdad? no tenemos ese abordaje modular complejo de la cuestión entonces por ejemplo en el terreno de lo que son derechos la negación de derechos colectivos en el caso de los pueblos indígenas en cuanto a sus propias formas de instituciones políticas es desconocido en toda la discusión y las agencias de intervención que están buscando la tan árdua reforma del sistema político que también es necesario pero que desconocen flagrantemente ese punto incluso cuando lo hemos vivido trabajando en derechos humanos en la PDH en la elaboración del informe donde nos han pedido que se haga digamos un dictamen porque los mismos procuradores desconocen totalmente lo que puede estar viendo una defensoría indígena a ese respecto lo que vivimos en dos países entonces de los sistemas políticos propios donde hemos tenido un siglo sumamente recibo el último de homogenización de las formas de participación política ha habido digamos formas comunitarias directas de participación que han hecho prevalecer la solidaridad y lo que nosotros en el tiempo hemos llamado la regulación económica no solamente digamos el proyecto individual liberal y el proceso de reproducción y la generación de desigualdad es decir tenemos formas de gestión colectiva política que tienen que ver con el desarrollo si los derechos colectivos fueran respetados por parte del Estado y el otro punto era el de la planificación ¿verdad? en donde bueno me recuerdo que en el caso de la CEGEPLAN hicimos fuertes esfuerzos porque se nos permitiera una metodología diferenciada por lo menos por el departamento del pueblo de Trenaco ¿verdad? y sobre todo en aquella época tan compleja de las consultas de suerte tal que superamos la metodología que ya deberíamos de traer a la crítica del mapa de actores ¿verdad? que no permite la participación y la construcción y la fiscalización en todos los modelos de descentralización participativa donde tenemos inmensos retos en la planificación en Guatemala no solo para el ámbito indígena y el población sino también urbana ¿verdad? entonces yo con esta un poquito con estas cuestiones aprovechando su valiosa presencia quisiera pedir un par de protecciones y las considero pertinentes sí a petición de de nuestro público si pudiera decir de dónde viene su nombre por favor muchas gracias mi nombre es ingeniero Alejandro Girón creo que somos colegas ingenieros creo que soy como de la quinta edad pero ahí estamos una pregunta comparando el año el año 2016 todo el ingreso nacional presupuestado con el ingreso de las regresas que vienen de Estados Unidos principalmente estas equivalen a un 40% más sumamos los dos ingresos esto nada más ¿qué se hace todo ese dinero que viene de Estados Unidos que pareciera que no tiene ningún efecto significativo en los indicadores tan excelentemente explicados por usted gracias 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 Gustavo hay para mí tocaste tres temas que por el centro de estudios urbanos donde yo trabajo yo soy Eduardo Velázquez Carrera me llamó muchísimo la función por ejemplo yo quisiera que ahondaras en el tema de la distribución del valor agregado la distribución del valor agregado precisamente porque las cuentas nacionales si ya nos dan datos respecto de qué tajada del pastel se llevan los trabajadores a través de los sueldos y los salarios y qué tajada se lleve el capital por medio del excedente de la distribución y quisiera saber si las cifras que tú mostrabas tienen ya descontados precisamente ese tema que mencionaste de impuestos directos y impuestos indirectos y eso me lleva a la segunda cuestión que creo que a la mayoría de los investigadores del sur que estamos aquí nos interesa dijiste algo la mayoría de la población no habita en las cabeceras departamentales lo cual de entrada pues es bastante lógico porque si la población todavía 50% es considerada urbana y 50% rural digamos entonces bien sabemos que esa mayoría de la población urbana si habita digamos en el área metropolitana ciudadana pero nos gustaría ver las cifras y lo otro que yo creo que es muy importante porque la mayoría de nuestra población ese tipo de temas no entiende fíjense que los pobres de acuerdo a John Maynard Keynes tienen una altísima propensión al consumo precisamente porque sus ingresos son más y los ricos tienen una altísima propensión al ahorro porque sus ingresos son demasiado altos y creo que eso habrá que saberlo pues porque si no estamos un solo semestre de pañales pero fíjense Gustavo yo estuve en la comisión del pacto fiscal representando a la facultad de ciencias económicas de la USAC cuando se hizo la ley de Alisa y de la red nosotros preguntamos a la SAT miren ustedes quieren que nosotros hagamos una ley sobre el impuesto sobre la red y no tenemos ni idea de cuál es la estructura de ingresos entonces nosotros pedimos que nos den la información respecto de los ingresos de todos los ciudadanos que por la vía del pago de sus impuestos hacen su declaración jurada les comparto los datos el 80% de los guatemaltecos después de impuestos reportados ante la SAT en el 2006 el 80% no llegaba a ganar 5 mil pensales y en consecuencia no se les podía poner ningún impuesto sobre la red estoy hablando del 80% entonces quiere decir que nos quedaba 15% al que si se le podía meter el diente por la bien positiva directa que es el impuesto sobre la red bueno les doy los datos los que ganaban de 5 mil uno a 20 mil sería bueno que ustedes dieran sus cuentas ahí era el 15% de la población ya vamos a ir 95% los que ganaban entre 20 mil y 30 mil pensales era apenas el 4% ahí nos incluimos los profesores universitarios que ya vamos para la quinta edad como es el que compañero y los que ganaban por encima de 30 mil de exámenes era solamente el 1% de la población estoy hablando de personas individuales y lo que hay poco es cuánto ganan las empresas las sociedades porque creo creo que ahí si está el grueso de los ingresos que no se cobran y ya nuestras últimas reparos y intervenciones de las altas fundamentan de los trabajos entonces quisiera establecer con esas totalizaciones ver un poco los datos tuyos porque nosotros también tenemos los nuestros y ver si hubiese alguna coincidencia gracias ¿Alguna otra vez? Gracias mi nombre es Carlos Estrada soy como de la quinta verdad también voy a referirme a más o menos lo que puso Guay yo lo escribí lo siguiente ingeniero para que porque escuchamos información estadística indicadores y siempre es más o menos lo mismo entonces yo digo que la pobreza y la desigualdad falta de equidad es consecuencia del sistema económico que opera en el seno de cualquier sociedad en el caso de Guatemala estimulo la globalización el neoliberalismo en dos palabras la propiedad privada que es fundamental en el sistema capitalista que aquí se convierte en un sistema pero no solo aquí muchos países se convierte en un sistema de capitalismo salvaje que busca la máxima ganancia en el menor tiempo posible no importando que este genere pobreza y desigualdad es la realidad ¿qué solución? yo ya de último me parecieron muy buenas las las conclusiones que decía yo aquí al licenciado al doctor Velázquez que eso lo que implica es una revolución por supuesto yo hace como unos 15 años en una conferencia que me invitaron los ex becados del Japón planteé lo mismísimo y les dije a mí las consecuencias de Guatemala son tan son mucho más graves que hace 20 o 30 años por lo tanto aquí también todavía es necesaria una revolución y ahí estaba el embajador del Japón y el embajador del Japón dijo que era cierto pero claro les dije pensar en eso ahora es que uno sea un 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 ¿cómo les llamo de la época de los dinosaurios pero esa es la realidad entonces yo estimo que la solución es un sistema económico basado en el funcionamiento de un estado de un estado que fomente la producción y la distribución equitativa de los beneficios que genera esa producción del valor agregado que mencionaba el doctor Velázquez si no es así esto no se va a resolver nunca o por la vía de la revolución violenta que fomentaba que indicaba perdón que indicaba Carlos Marx y que son revoluciones no como las que existen actualmente en América Latina que son revoluciones que están compartiendo el poder con el sistema capitalista con la iniciativa privada tienen que ser revoluciones violentas en donde en donde el sistema que impede sea un sistema que realmente busque el beneficio de la mayoría de la población en general si es un sistema si es una revolución con carácter socialista o comunista no se yo pero esa sería la solución pero pensar en violencia no es lo normal ahora verdad no guerra no estamos en esa situación entonces tendría que ser un mecanismo como el que fomenta digamos la economía social de mercado estilo China en donde el gobierno sea dirigido por un grupo de personas que realmente buscan el beneficio de la población gracias gracias y de pronto en cuanto buenos días mi nombre es Magda Valenzuela soy consultor independiente mi pregunta va relacionada al tema de pobreza de mujeres ya que no se tiene que ver la pobreza y estudiarse la pobreza de las mujeres desde la perspectiva del ingreso del consumo que propuesta habrá si usted conoce en alguna relación a como medir la pobreza en las mujeres considerando que las mujeres que tienen un ingreso formal no necesariamente destiendan esos ingresos para su lo que es sino para la cuestión doméstica gracias muchas gracias por los comentarios y las preguntas voy a tratar de ir de las una gran orden de formulación si no voy a comienzo con el tema de las remesas porque esta es la más inmediata de hecho en 2009 el tamaño de las remesas alcanzó y superó el tamaño del estado en Guatemala el banco mundial suele decir el tamaño del estado está medido en términos de sus ingresos tributarios y Guatemala es uno de los estados más pequeños del mundo en 2009 las remesas superó el tamaño del estado es importante ver esa gráfica y bueno no existe todavía un estudio que nos pueda decir con mucha certeza hacia dónde van esas remesas si se ha logrado determinar de que una gran cantidad de la población que está en ese estado pasaría a condición de pobreza si no existieran las remesas ese es todavía un estudio pendiente porque se ha analizado a través de cuestas en qué invierte la gente algunos invierten en consumo otros en la minoría invierte en factores de novedad social entonces es difícil responder a qué se hacen las remesas pero sí es evidente que sin las remesas una buena parte de la población caería en la pobreza y la disimulada sería mucho mejor sin las remesas el tema de la pobreza entre mujeres y hombres se han hecho algunos estudios de hecho a la oficina de la oficina para la Secretaría de la Mujer para la Secretaría porque los estudios normales que en consumo de ingresos nos muestran incluso que los hogares con jefatura femenina son menos pobres que los hogares con jefatura masculina y este es un dato que esconde en la realidad porque estos hogares con jefatura femenina que es un concepto cuestionable representa menos del 20% si descartamos a los hogares unipersonales y son básicamente mujeres que vivían solas con los hijos o con una familia extendida entonces realmente la pobreza que padecen las otras mujeres es el 80% que vivían en lugares nucleares o con sus parejas que están desposeídas de alguna manera de los medios para poder contar con ingresos propios etc. es necesario evaluarlo de otras formas entonces este índice de pobreza multidimensional que importaba género incluía factores como el uso del tiempo que es muy importante se mostraba como las mujeres utilizan mucho más tiempo para la reproducción que los hombres mostraba también como el acceso a ingresos propios es mucho más limitado a las mujeres y también el acceso a la educación es necesario incorporar también necesidades específicas que pueden vernos las desventajas que tienen mujeres como el acceso a los factores de salud que son propios de las mujeres entonces para tener todos estos indicadores nos permite un índice multidimensional de pobreza que de hecho sí nos muestra una generalización el índice de pobreza multidimensional es mucho menor me parece que en un 15% perdón es mayor en este caso son mayormente pobres que en un 15% que los hombres pero para poder demostrar esa pobreza necesaria entrar al concepto multidimensional yo creo que hay una agenda global actualmente como tal vez he escuchado los objetivos de desarrollo sostenible en donde está eliminar la pobreza extrema reducir la desigualdad y se muestran objetivos bastante ambiciosos hay más de 160 metas y un estudio que se hacía de factibilidad que se hizo me parece que en Londres clasificaron en tres grandes tipos las metas y decían hay metas que requieren reformas en los estados hay metas que requieren reformas más profundas y hay metas que requieren revoluciones que consideran según estos estudios que no se van a alcanzar y esto nos lleva a la reflexión ya esto es una reflexión política de qué tipo de sociedad tenemos si estamos llegando ya a una era del poscapitalismo creo que reflexionar sobre el poscapitalismo actualmente existen muchas formas que tienen influencia en varios factores el comunitarismo es uno de ellos las teorías comunitaristas actualmente están en boga hay propuestas de cómo hay sociedades que se pueden organizar de manera que puede ser sostenible tanto en la sociedad como con el ambiente pero también existen otras propuestas que están más enfocadas en cómo modificar los mercados para hacerlos más colaborativos mercados más colaborativos que competitivos es decir combinaciones como estas fortalecimiento de los estados para poder lograr redistribución pero actualmente no existen fórmulas que permitan una transformación conjunta del estado como dice Amartya Sen no podemos pensar en la justicia como un nivel una utopía que se pueda alcanzar en un momento a otro sino qué esquemas de la sociedad de la política y de la economía nos permiten más justicia un poco más de justicia de cuáles se convierten en retrasos en retrasos de la justicia entonces los sistemas se van transformando y es difícil pensar en esa reflexión de poscapitalismo si vamos a tener un socialismo por decir así yo creo que ya no existe esa procedida como una fórmula clara no hay claridad en la formulación de eso el tema del avance tecnológico es muy importante porque eso va a estar definiendo nuevas formas económicas que son colaborativas de hecho el acceso a la información al conocimiento va a jugar un papel fundamental en el fin de unos 10 años en cómo está distribuida la humanidad de la sociedad por otro lado me refiero a la primera pregunta que me planteaban bueno que era más bien comentario del tema de ese plan de cómo fortalecer la planificación del enfoque de derechos de hecho el enfoque de derechos de ahí surge esta reflexión alternativa al desarrollo cuando se forman cuando se tratan de sistematizar los derechos económicos y sociales es que surgen las oficinas de desarrollo de las Naciones Unidas y el enfoque de desarrollo humano fue el propuesto en este marco entonces está totalmente alineado con el tema de los derechos y parte de lo que se busca en esa visión multidimensional es el empoderamiento en el tema de derechos y con relación a esto de secretar pues lo que me gusta es una reflexión en cuanto que el Estado todavía funciona muy sectoralmente hemos visto un ser testigo porque estamos en esas discusiones de cómo se va a formular el presupuesto y por un lado hace que plan por otro lado va el Ministerio de Finanzas va muy atrás en el proceso el INE suele no tener el reconocimiento que merece dentro de estas instituciones y no respetan sus datos y simplemente no los utilizan entonces para poder pensar una arquitectura multidimensional debe pensar en un Estado un Estado que funcione coherentemente y multidimensionalmente esto requiere efectivamente que la planificación la formación de presupuesto y la generación de información estén en el mundo y todo lo demás pero los otros ministerios por un lado el Ministerio del Ambiente y por otro lado el Ministerio del Ambiente el Ministerio del Ambiente y tienen decisiones contradictorias entonces es necesario esto con relación a lo que la Tiva Guay que tiene muy buena un buen registro de toda esta discusión sobre el tema fiscal pues estos datos básicamente surgen de este es un modelo que fue generado recientemente que muestra que hay países que ya pueden presidir de las encuestas de lugares cada persona está contabilizada cuánto gana cuánto gasta y qué impacto va a tener en la política fiscal pero en estos países no se debe combinar tanto las cuentas nacionales a las que no se tiene total exceso y que no nos muestran cómo está la distribución con las encuestas de lugares entonces el modelo lo que hace es a través de la distribución de países que no está comportamiento de la inmigración logra generar una estimación de cuál es el ingreso post fiscal del presidente de Jiménez en Guatemala tenemos el problema y estas son estimaciones que hizo el Instituto de la Universidad de la Cuarta en lo que mencionaba de que la política fiscal tiene un saldo negativo si nosotros hacemos el estudio antes y después de la política fiscal la pobreza se incrementa en el tema de la desigualdad no es tan así la política fiscal es regresiva e incrementa también la desigualdad entonces estos datos básicamente se fundamentan en ese estudio y también se ha estudiado uno de los del INSEC y también ha trabajado el tema de qué sectores específicamente son progresivos o regresivos y la educación resulta ser progresiva en Guatemala principalmente en el estado más alto perdón en el periodo final de la educación y la salud pues es bastante bastante beneficia la gran mayoría de la población no tiene que ser el sistema de salud el tema de la ruralidad pues esto está basado en las estadísticas oficiales y en dónde vive la población y los municipios pero aquí no son tanto municipios rurales sino municipios que no constituyen cabezeras departamentales hay muchos municipios Zacatepeques por ejemplo que son básicamente urbanos y que no son cabezeras pero el INSEC de densidad del estado se compara con esto para demostrar cómo el Estado no acude a una buena mayoría de la población hacia el 81% de la población creo que con esto espero haber comentado muchísimas gracias ingeniero a continuación se hará entrega de reconocimiento al ingeniero Gustavo Lola por parte del director del Centro de Estudios Humanos Regionales el Centro manifiesta reconocimiento de la siguiente manera de la Universidad de San Juan de Guatamá Centro de Estudios Humanos y Profesionales en torno al presente reconocimiento de Gustavo Lola para presentar la conferencia de la Secretaría de la Universidad de Guatamá la actividad realizada en la Universidad de Guatamá el día 4 de mayo del 2017 y enseñando Centro de Estudios Urbanos Profesionales Asimismo le hacen una pequeña donación de la Universidad de Guatamá para mencionar hay dos libros de la Universidad de Guatamá el primero se llama Vulnerabilidad de la Universidad de Guatamá y las ciudades intermedios y el desarrollo de la Universidad de Guatamá y el próximo de la Universidad de Guatamá tiene un foco de democracia en el año de la Universidad en el año 2002 y saludo los gastos de esta forma le agradecemos mucho por su presencia y no tenga dudas que nos ha llevado mucho con los felices y muy respetitivas gracias gracias en ganas de aprovechar el tiempo agradecemos de nuevo al ingeniero Gustavo Arreola y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana vamos a continuar con nuestro programa no sin antes nacionales que si desean tomar un cafecito pueden tener acceso a él y regresar con nosotros no hacemos una pausa para no extenderlo ¿me parece bien? ¿continuamos? ¿ustedes qué? le tomamos cinco minutos y regresan también y no 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 Gracias.